Música Como la mayoría tenemos contacto alguna vez con un delivery de colmado, ese fue un dato que a mí particularmente en la presentación de ese estudio de ustedes me llamó la atención. ¿Qué es lo que pasa en ese campo? Mira, estos muchachos delivery de colmado son muchachos adolescentes que salen de los campos con un contrato para trabajar en un colmado, conseguido a través de un amigo que ya está trabajando en un colmado, se van de estos campos buscando una alternativa para estudiar o para seguir estudiando y trabajar, porque tú sabes que las condiciones de vida de la gente en este país no permite solventar todo el desarrollo que lleva en términos educativos para la población. Entonces, en las familias pobres los niños tienen que trabajar temprano y para seguir estudiando tienen que trabajar para conseguir dinero para el transporte y los costos que supone esto. Entonces, estos muchachos se vienen aquí con la idea de trabajar en un lugar como un colmado, delivery que le ofrece que pueden estudiar y que pueden trabajar y que pueden irse cada 15 días o cada semana, cada 15 días a su familia. Pero ¿qué pasa? Las cosas son muy distintas en muchos de los colmados y los muchachos se quedan ahí trabajando 24-7, todos lo saben. No estudian, el que entra en un colmado no progresa jamás, jamás, o sea son 24-7, o sea hasta las 12 de la noche y hasta los delitos. Y tiene que amanecer porque es como el sereno también del colmado, no tiene nada donde ir. Exactamente, tiene que amanecer, amanecen ahí en el colmado, muchas veces dos y tres muchachos dentro del colmado y los cierran en muchos casos. Lo trancan con llave. Lo trancan con llave por fuera para que no salgan. Aquí se dio el caso de unos sobres que murieron colmados, yo recuerdo hubo un incendio o algo así, pero estaban encerrados. Entonces esa es una política, eso es esclavitud. Eso es esclavitud y nadie como que está atento a eso, o sea, tú ves el delivery, tú lo ves trabajando y tú nunca piensas cuáles son las condiciones de trabajo que tiene este delivery. ¿Y cuál pasa con el trabajo doméstico? Hay muchos casos que también aparece en el estudio de mujeres, de muchachas adolescentes que en el trabajo doméstico viven condiciones de secuestro, de explotación laboral. Y sexual también. Y explotación sexual o son víctimas de abuso sexual en muchos casos y todo eso queda ahí invisible, oculto. Entonces la conversación, ¿ustedes con quiénes conversaron? Conversamos con, entrevistamos unas 26 personas que son sobrevivientes de trata de diferentes sexos y orientación sexual y de diferentes modalidades de víctimas, explotación laboral, explotación sexual, trabajo doméstico, matrimonio servil, que ese también yo creo que vamos a tener que sacar un capítulo. ¿Qué matrimonio servil es lo que diga el señor? No, es lo que dije ahorita de las familias que entregan a sus hijas el matrimonio, pero también hombres que compran a las mujeres que están en trabajo sexual, en un negocio, pagan la deuda y se la llevan. Y ya tú eres de mi propiedad. Y tú eres de mi propiedad y muchas veces ni la dejan salir, ni la dejan trabajar, ni nada. Pues yo te compré. Exactamente. Entonces, entrevistamos a estas personas, entrevistamos a personas tratantes también. También. Y personas tratantes como dueños de negocios donde han engañado, vendido, comprado mujeres para el trabajo sexual, los famosos maipiolos, que son uno de los entes claves en la red de trata, que es la persona que consigue a las mujeres, a las adolescentes. Y se usa todavía el maipiolo. Sí, las maipiolos están ahí. Y los chulos, que se encargan de enamorar a la mujer y la explotan. Le hacen creer que es una cosa de amor. Exactamente. Y ya creen. Y los maipiolos también utilizan esa estrategia de enamoramiento para captar a las mujeres, para el negocio. Entonces, ¿y las instituciones? O sea, la prevención de la trata. Bueno, nosotros entrevistamos a todas las instituciones vinculantes. Tú sabes que existe un eje de coordinación interinstitucional, que es el CITIN, donde están presentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el tema de la trata. Y, bueno, por suerte ya existe una ley, existe una sanción, existe una procuraduría que es reciente, o sea, tiene dos o tres años deformada, cuatro años deformada, para perseguir el delito de la trata. Claro, con todo esto de la trata, se ha dirigido mucho la trata hacia la explotación sexual comercial y con mucha más sensibilidad hacia la trata de explotación sexual comercial en el caso de las adolescentes. Pero, ¿qué pasa? En muchos negocios no te aceptan al adolescente para no ser objeto de persecución o de investigación. Entonces, las adolescentes se te quedan en la calle, son víctimas de trata, pero de una manera muchísimo más invisible, porque pareciera que no lo son, ¿no? Ya, mucho más agresiva y expuesta. Y mucho más desprotegida y expuesta. Que quizás, si estos organismos, como tienen forma parte en ellos, el Ministerio de Educación, asumieran que el Ministerio de Educación pudiera perfectamente ser una vía para la investigación de los casos de trata, porque muchas de estas muchachas forman parte de la escuela, están asistiendo, pero los docentes no se dan cuenta o la maltratan porque ven que tiene una conducta diferente o la expulsan, ¿no? ¿Este estudio, dónde lo podemos bajar? ¿Está disponible en las redes? Bueno, el estudio está publicado físicamente, pueden buscarlo en OMICA, en el Observatorio de Migrantes, que se encuentra en Gascue, en la calle Santiago, que hace esquina de Socorro Sancho, pero también está publicado en las redes, en la página de OMICA. OMICA, pueden buscarlo, el título del estudio, para que la gente que lo vaya a buscar, Trata Interna de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en República Dominicana, si pueden encontrarlo, ahí lo tienen, Trata Interna de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana, lo pueden bajar, es interesante leer lo que pasa ahí. Taira, gracias. Muy agradecida con tu presencia, estos días acá en este programa. Nosotros aquí nos encontramos de nuevo mañana, así que aquí estaremos, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!